Tenemos más de 95 personas consignadas en el periodo de agosto a diciembre. Tenemos un promedio de más de 60 causas de narcomenudeo. Es disímbolo en cualquier parte de la zona metropolitana sucede en el ciudadano. ¿Se ha logrado la consignación de este narcomenudeo? La mayoría, salvo una o dos libertades, pero no creo que sean tantas. Pero sí, hay mucha eficiencia en ese sentido. Ahorita habla de averiguaciones previas. También con los enlaces de los homicidios del Fueron Federal, ¿también están apoyando precisamente a esta instancia? Sí, tenemos 324 homicidios de delincuencia organizada. Tenemos 151 homicidios dolosos. De esos 151, tenemos 101 resueltos, 50 pendientes.